¡Muy buenas noches ciudadanos de Francisco Caballero Álvarez! La Policía Nacional pone a conocimiento de todos de la vigencia del decreto presidencial número 3442 por la cual se establece emergencia sanitaria. Se insta especialmente a los padres a no acudir a los centros comerciales acompañados de niños y adultos mayores. La Policía Nacional, el Ministerio Público, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Caballero Álvarez y la Paloma y la Municipalidad Local estaremos trabajando en forma coordinada para dar cumplimiento a este decreto. Se insta a toda la ciudadanía a evitar la aglomeración de personas solicitándole a que se mantengan en sus respectivos domicilios para evitar la propagación del coronavirus.